Desde el primer partido habíamos designado a la gente que tenía que ejecutar penal, se habló con él, él estaba muy confiado, estaba tranquilo, había superado las situaciones, lo que nos dijo. Bueno, la verdad que no habíamos tenido penales a favor hasta hoy, no se había dado, así que... Yo en ese sentido siempre digo lo mismo, no creo que el futbolista que está dentro del campo y se tiene confianza va a agarrar la pelota. Nosotros tenemos designado gente, pero en ese momento creo que también depende mucho de la confianza que está pasando el futbolista. Se ve que estaba bien, él era uno de los designados para ejecutar, así que tiene condiciones. Como dije en su momento, si él en un partido tan importante como fue la selección, tomó la decisión y pateó, es porque tiene el valor para hacerlo, así que para mí eso es importante, la intención.